Vuelve a latir la cultura viva comunitaria, semilla que echo a volar Por eso vivo con alegría, cultura viva Esta boca es mía, por mi derecho a crear Por eso vivo con alegría, cultura viva ¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Salud, salud! ¡Poco! ¡Vamos a la casa! ¡Aplausos! ¡Vamos a la casa! ¡Aplausos! 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 ¿De qué estoy? Estoy de diablo, hermano Y estoy de diablo así, un poquito chistoso, sin mucha forma, porque no he tenido tiempo de prepararme. Pero, yo he dicho así, o sea, yo soy diablo y voy a ser diablo en la forma en que las circunstancias me permitan. Y las circunstancias me han permitido una colera negra revuelta para venir a asignar con todo. Y ya, entonces, aquí estoy. Hermano, es la primera vez que yo participo completamente, porque yo he participado unas dos veces, ya de las tres o cuatro veces que se han hecho. Pero, hoy día, he decidido de que quiero ser parte integral de la totalidad de las circunstancias me haría. Y yo digo así, estamos chaleando, hermano, o sea, hay que festejar. Y ya estamos todos para comenzar a comer. Gracias por venir. Bueno, aquí es Dicau Teatro. La primera vez que hacemos esto aquí en la sala. Y esperamos que esto se siga reproduciendo, se siga creciendo. Salud, saludo. Salud, saludo. Por la cuarta, tí, tí, tí. Ay, qué rico. Por la cuarta. Esa cuarta, es el que le he caído. Gracias. ¡Gracias! Bueno chicos, gracias por estar acá, gracias por estar presentes, gracias a todos los que acompañan a Casa Crea, Tenerife de Cultura Viva Comunitaria. ¡Gracias! 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 Estamos preparando esta mesa que hemos puesto todas nuestras intenciones aquí para trabajo, para la salud, para que florezca todo este territorio cultural y para que podamos mantenernos unidos, unidas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.